¿La tercera o la segunda? La tercera. O sea, la tercera es que se sientan, que tienen sueldo en lo que va del año. Claro, porque se reunieron al principio, cerraron la paritaria, después se volvieron a reunir, después de las distintas manifestaciones que hicieron los gremios, y habían quedado en las actas paritarias con la posibilidad de volver a reunirse. Es distinto de acuerdo a cada uno de los gremios. Por ejemplo, desde el SUTE dicen con nosotros, acordaron que nos íbamos a reunir en el mes de septiembre. Después, con ATE y con AMPROS, quedaron en reunirse en el mes de octubre. Por lo tanto, son distintas las fechas que se establecieron por parte del gobierno. Pasa Agustina, que está previsto ahora 7%, ¿no? Se estima ya de septiembre. Se estima 7%, exactamente. O sea, no baja, ese es el problema, se mantiene. No, no. Porque si uno hubiera, qué sé yo, poner el 5, o decir, bueno, va cediendo lentamente, pero por el contrario se viene sosteniendo en 6, 7, 6, 7 en los últimos meses. Lamentablemente. Y sí, y si la expectativa llegara al 100%, es lo que más o menos vamos a tener entre el 6. Exactamente. Ahora, lo que es cierto es que el gobierno por ahora no ha hecho la convocatoria a ninguno de los gremios. Ayer lo que decía Víctor Ibáñez es que esto puede llegar a suceder entre fines de esta semana y principios de la semana que viene. ¿Qué creen los gremios que están especulando con que se conozca el número de la inflación del mes de septiembre que está previsto que se conozca esta semana, concretamente el próximo 14 de octubre? Por lo tanto, en este sentido, es que podrían ir con una propuesta en relación a la inflación. Es lo que piden, insisto, desde los sindicatos que aceleren esta reunión. Ya han hecho distintas presentaciones en la Subsecretaría de Trabajo y ni bien tengamos alguna novedad, la estaremos compartiendo con ustedes. Bien, gracias.